¡Hey! ¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a Un Minuto con el Espacio 85. Yo soy Kiana y hoy tenemos a alguien diferente, una cara nueva por aquí. ¡Bienvenida Natalia Mainz! ¡Vamos que ya! ¡Uh! Sí lo dije bien, ¿verdad? ¡Claro que sí! Bienvenida a mi mente. Ay, bueno Natalia, estamos muy como contentos de que estés por aquí porque regularmente pues las entrevistas las hacemos como a youtubers y eso. Claro que también eres youtuber, pero más que todo, o sea, principalmente ilustradora. Entonces es como nuevo, diferente y súper genial, sobre todo porque Natalia es una gran ilustradora en serio. Yo me puse a chismosear su canal de YouTube y con solo las miniaturas quedé como que ¡Wow! ¡Qué genial! Natalia, cuéntanos, ¿cómo y en qué momento te diste cuenta de que querías ser ilustradora? Yo siento que es una decisión que me encontró. Yo no la escogí, sino simplemente apareció en el camino creativo y creo que cuando uno empieza a hacer muchísimas cosas que nos gustan, que empiezas como a desafiar tu propia creatividad, ahí siento que me pude considerar una ilustradora y más que ilustradora es como un tesoro en proceso, ¿no? Como que ahorita YouTube es otra nueva habilidad que no sabía que tenía adentro y que podía también como hacerla y muy relacionada con la ilustración. Ok, o sea que dibujas desde siempre. Sí, pero ahí pasó algo como, no sé, chistoso en la historia porque siempre he dibujado, pero hubo un lapso en mi vida en el que no lo vi ni lo relacioné para nada como voy a ser ilustradora, sino fue después de mucho tiempo que empecé a conectar como las ideas y comencé a dibujar. ¡Genial! ¿Qué consejo de pronto le darías a alguien que quiere entrar en el mundo de la ilustración, pero no sabe dibujar y se acompleja por ello? Vale, digamos que ser ilustrador no necesariamente es dibujar perfecto o saber dibujar incluso. La verdad, el hecho de estar o de ser ilustrador, lo más importante son las ideas que hay detrás. Para mí es súper valioso el hecho de tener todo lo que tenemos en nuestra mente y trasladarlo, ya sea en el dibujo, con fotografía, como que podemos mezclar muchísimas cosas. Para mí es clave la imaginación, como que el arte es infinito y por eso estamos diferenciando entre diseñadores, por eso somos ilustradores, estamos creando mundos, trasladando todo lo que tenemos en nuestra imaginación a través de hacer el dibujo, de lettering, de, bueno, muchísimas opciones. Ya saben, si alguno de ustedes de pronto está en las mismas, como que, ¡ay, quiero ser ilustrador pero no sé dibujar! ¡Ey! No es como... No es lo fundamental. No es lo fundamental. Tienen que explotar esa creatividad y sacar todo lo que tiene resumen. Es una herramienta, es una herramienta nada más. Y hablando de creatividad, cuéntanos tu proceso creativo. Uy, mi parte favorita de todas. Diste, en el punto exacto, digamos que los procesos creativos para mí son fundamentales porque me encanta experimentar. Desde salir a tomar distintos retos, dibujo en todas partes, de todas las formas posibles. Hago, digamos, un proceso creativo que llevo a todos lados. Son mis diarios de dibujo, en el que dibujo 30 días, ¡wow! Lo mismo, 100 días. O sea, soy como una exploradora e investigadora y me gusta como documentar la realidad, pero partiendo siempre desde la mente. Eso estuvimos viendo en tu canal de YouTube, que hiciste, pues, recomendaste como inicialmente 30 días de dibujo. No necesariamente tiene que ser el dibujo perfecto. Nos contabas que a veces te salía súper natural, o sea, tenías muchísimas ideas en la cabeza y las plasmabas, pero otros días como que no te fluía, pero no te quedabas sin hacer nada, sino que algo plasmabas. Claro, ahí está el famoso síndrome del bloqueo creativo, que todos lo tenemos, que claramente yo también lo tengo constantemente y para eso también he creado mis reglas. Porque creo que la única forma de nosotros empezar a dibujar y comenzar a salir como de todo este bloqueo es empezar a hacer cosas. Así sean ideas muy malas, creo que por eso dibujo todos los días, porque hay ideas que son increíbles y que digo, ¿cómo no? Con esto ya, es un antes y un después en mi vida. Como hay otras que de pronto no tienen tanta relevancia, ni tampoco mucha trascendencia en el tiempo, pero que son necesarias como para dar ese paso final. Entonces, es más una reunión de ideas que estoy en búsqueda de una sola y te frustras con un solo dibujo. Y nos hablaste de reglas. Sí. Cuéntanos más sobre ellas. Bueno, creo que como creativos nosotros mismos tenemos un patrón que es único. Y yo por eso he aprendido como a conocerme y a llevar mis propias reglas, que consiste en tener hábitos creativos, en el que no solamente nosotros, digamos, disfrutamos del proceso, porque esa es otra de las cosas, como que si somos creativos, definitivamente tenemos que aprovechar todo este proceso de crear y disfrutarlo. Porque pues si no, realmente entonces no estamos haciendo la pasión o lo que nos gustaría hacer. Otra de las cosas y de las reglas que hago es llevar un cuaderno a todos lados. No siempre tiene que ser para dibujar. A veces es necesario escribir esas ideas para después ya mirar como el plano completo en nuestro estudio o en nuestra casa y verificar como ya esta idea de pronto necesita como ser más pensada. Y no confiarse tanto de decir como que, si me ocurrió una idea, cuando llegue la noto. No, inmediatamente. No, ahí ya no existe. Ahí ya dejaste morir una idea definitivamente. Y la última regla es como seguir descubriendo habilidades, ¿no? No quedarnos solamente como, ah, bueno, ya aprendí a dibujar, como en esta zona de confort, sino mezclarlo porque nosotros somos como multipasionales. Cada uno tiene pues exactamente eso, muchas piezas para descubrir. Entonces creo que estas reglas pueden seguir infinitamente, pero pues cada uno es el encargado de crearlas. ¿Esa última regla la aplicaste en el momento en que llevaste la ilustración del papel a tus redes sociales? Bueno, digamos que yo siempre he tenido como un generador de ideas y ese es el que me da como el siguiente paso, en el que me doy cuenta como uniendo patrones, todo esto tiene que ver con el tiempo. Digamos que no es el día uno en el que tú dices, no, ya voy a ser youtuber o voy a ser ilustradora, porque como lo dije al principio, no es una elección. Esas decisiones ya están ahí como en el tiempo, como flotando al lado nuestro y nos atacan para que nosotros seamos como ese instrumento para hacer la realidad. ¿Qué crees que es lo más difícil de tu profesión como ilustradora? Hay muchas cosas difíciles, como todo, como todas las carreras, como todo en la vida, sino que es más como la actitud con la que nosotros decidamos resolver esas dificultades. Una de las más grandes, si miramos como en, no sé, hacer mi propia introspección, es el perfeccionismo. Creo que como artistas siempre estamos luchando entre los dibujos perfectos, entre lo que muestro, lo que no muestro y definitivamente para mí fue como exponer todos esos miedos y darme cuenta que realmente no necesito dibujos perfectos y se han convertido antes en una característica muy especial en mis dibujos. Y es una lucha constante y eterna, pero que ya la actitud, digamos, frente a eso es la que hace cambiar todo. Cuando los diseñadores ven mi trabajo, me dicen que una de las características que más les gusta es que los dibujos no se parecen absolutamente a ninguna persona que hayan visto. Y eso es clave para mí. Antes han hecho como que yo me enamore más de mis propias creaciones y siga buscando por ese lado. Porque a veces esas dificultades son las que nos ayudan a acercarnos a nuestro verdadero patrón creativo. Y nosotros lo que hacemos es como irnos hacia el otro lado. Hay que darle la vuelta a la repa. Natalia, si fueras un objeto, ¿qué serías y de qué color? Bueno, sería un casco de astronauta. Bueno, aparte que estuviera en la NASA, algún elemento me parece increíble como poder viajar en el tiempo, en el espacio y simplemente estar en lo desconocido. Eso no me lo esperaba. Cuando iniciaste en la ilustración, ¿también comenzaste a mostrarlo en internet o fue mucho después? No, fue un proceso de una. O sea, siento que para mí es clave siempre trasladar todas las ideas que tenemos en la mente y mostrarlas. Porque si no las ideas, o sea, día a día nosotros tenemos muchas ideas y todas mueren si nosotros no las hacemos realidad. Para mí, ese medio de empezar a hacerlas realidad fue compartirlas. En ese momento empecé a compartirlas pues en Instagram y en un blog. Obviamente ahorita ya he evolucionado como a todas las redes posibles, en donde me encuentran como arroba nataliaminds. Y bueno, o sea, digamos que el hecho de compartir mi trabajo, o sea, se convirtió en mi trabajo gracias a ese proceso. Si tal vez no lo hubiera empezado a compartir, hubiera sido como un hábito mío personal que obviamente disfruto y claramente amo porque es lo que hago todos los días. Pero el proceso de compartir es demasiado importante. Ahí es donde podemos como realmente llevar esa idea a dimensiones muchísimo más grandes. Natalia, y para finalizar, dos cosas que no te permiten hacer en redes sociales como en nuestra vida. No, dos cosas que no me permito es transmitir de pronto energía negativa, ¿sí? Así yo tenga un mal día, haya pasado lo que haya pasado. No podemos contaminar lo que está pasando en nuestra vida y trasladarlo o inyectárselo a nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo sí hace parte de nosotros mismos, pero es como un complemento y nos trae, digamos, una versión más creativa y con mucha más energía que no podemos dejar que se dañe por ese mal día, un mal comentario o por alguna influencia pues negativa. Totalmente. Y otra cosa que de pronto no me permito en redes es tampoco ir a profundidad de exponer toda mi vida. Creo que todos tenemos secretos, tenemos partes que sí, somos vulnerables y hay que ser auténticos y sinceros pues con la audiencia, pero creo que cada uno tiene una vida en la vida real y que hay también que disfrutar como esos momentos en lo personal. Sí, pues yo creo que cada uno, hay personas que yo creo que lo disfrutan, o sea, eso es súper subjetivo. Hay personas que realmente yo creo que ya lo disfrutan día a día, mostrar es como el patrón que eligieron, pero en mi propia experiencia siento que una cosa es, claro, es como regla número cuatro. Pero una cosa es como la experiencia que tú tienes en tu vida real y al mismo tiempo tenemos otra vida en redes, entonces hay que saber conectar y hasta qué punto muestras en cada una. Por supuesto. Nati, nos encantó tenerte por aquí en un minuto que se pasa 85 o puede ser más, no molesten tanto. 80 minutos, toda la vida. Así que ya saben, por aquí les vamos a dar las redes de Nati por si quieren. No, es que yo le voy a listar y me encantó, me encantó, me encantó, ya, infinito. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo, episodio, con un minuto, voy para 85. Yo soy Kiana. Yo soy Natalia Mainz. Vacílesela, ey. Chao. 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 Gracias por ver el video.